Reynosa fue testigo de una muestra de activismo feminista este pasado 8 de marzo, con manifestaciones que congregaron a cientos de personas en la ciudad. Mujeres de todas las edades y sectores de la sociedad se reunieron en la plaza principal. Algunas llegaron con pancartas ya preparadas, mientras que otras elaboraron sus mensajes en el lugar, utilizando el característico color morado, símbolo de la lucha feminista por la igualdad y contra la discriminación, así como el color verde que representa la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La jornada de protesta estuvo marcada por diversas formas de expresión, desde pintas en paredes y consignas en pancartas, hasta revelaciones personales y la instalación de tendederos de acosadores en algunos puntos. Un alto a la violencia de género y el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en la sociedad. Con imágenes de Marco Reyes, para el mañana, Ana Hernández.